El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de miércoles 26 de abril. Y tenemos la entrada de nubosidad que viene desde el Pacífico, llega hacia el norte, el noreste de nuestro territorio. Ahí formará nublados con precipitaciones ocasionalmente fuertes en Coahuila, ligera moderada en Nuevo León, Tamaulipas, así como en San Luis Potosí. Algunas escasas muy dispersas en el centro, en el sureste también habrá una formación importante de nubosidad con precipitaciones ocasionalmente fuertes para esta tarde y noche. El viento en el norte, 70 kilómetros por hora, habrá oportunidad de algunas torbaneras y por supuesto se espera la formación de torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para lo que es el día 27 de abril, jueves, el frente 51 se localizará sobre lo que es el noreste de la República Mexicana, fortaleciendo la condición de nublados con precipitaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ocasionalmente fuertes. El viento seguirá en el norte del país de hasta 70 kilómetros por hora. Son tolvaneras en los estados del norte, se siguen esperando al igual que la formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en su región norte. Precipitaciones muy aisladas en el centro, moderadas en el oriente, ocasionalmente fuertes en el sur de la República Mexicana y las temperaturas de 40 a 45 grados se siguen esperando en Jalisco, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el estado de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la capital del país, jueves 27 de abril, el cielo mayormente despejado, muy soleado la mañana, la mañana agradable de 13 a 15, la temperatura mínima y la máxima de 28 a 30 grados Celsius con rechas de viento de hasta 45 kilómetros por hora. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional.